Hola, en este episodio te mostraremos cómo preparar un hermoso pastel multicolor. Comienza por preparar una mezcla de pound cake según las instrucciones de nuestro canal de YouTube. Divídela en cuatro porciones iguales y colorealas con gotas de colorante artificial. Enharina el molde de horneado y crea las capas alterrando cucharadas de las mezclas de cada color. Hornea el pastel a 180 grados centígrados hasta que la prueba del palillo te indique que está listo. Deja enfriar completamente el pastel antes de cortar, rellenar y decorar. Espero que te animes a preparar y disfrutar este pastel multicolor. Nuevamente te damos las gracias por permitirnos llevarte lo mejor de nuestra mesa y lo mejor de nuestro arte. ¡Buen provecho!